El nombre de Rodolfo N., conocido como Fofo Márquez, sigue dando de qué hablar, no solo por ser vinculado a proceso por el delito de feminicidio en grado de tentativa por agredir a una mujer en Naucalpan, sino en torno a la familia del influencer, pues de acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, durante su audiencia en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Barrientos, Fofo Márquez, estuvo solo, ya que sus familiares no fueron vistos dentro de la sala, y aunque se sabe que la mamá de Fofo Márquez pidió disculpas públicas a Edith, la mujer que fue agredida por su hijo. Usuarios de redes sociales criticaron a su hermano, llamado Rodrigo Márquez, ya que mientras se celebraba la audiencia contra su hermano, compartió fotografías cortándose el cabello en una estética. En la foto, muestra cómo le cortan el cabello y escribe la palabra Dios, seguida de la historia que subió con la frase, ahora sí a conquistar Madrid. Esto, se suma a otra publicación que hizo, en donde usuarios aseguran que se refería a su hermano, en la que indica, ni siquiera deberías estar pensando en malgastar tu tiempo, en vínculos mediocres, que solo te estancan y no te aportan nada. Y aunque no dijo que se refería a su hermano, los internautas hicieron sus propias conjeturas. ¿Pero quién es Rodrigo Márquez? Hermano de Fofo, el joven que tiene más de 120.000 seguidores en Instagram. Suele compartir contenido de sus viajes por el mundo y su día a día. Se sabe que se dedica al modelaje y aunque mantiene una vida menos activa en redes sociales, a diferencia de su hermano, Rodrigo Márquez, es el segundo de los hijos del empresario, Rodolfo Márquez, quien falleció el año pasado y ya era concesionario de la empresa Total Energies México. A pesar de que el hermano de Fofo Márquez se había mantenido sin una postura, fue el pasado 11 de abril quien compartió en su cuenta de Instagram y ex el comunicado de su madre, en el que le pide disculpas a la mujer que agredió a su hijo. Tras su publicación, se puede leer comentarios de usuarios en el que le escriben, tú no eres como tu hermano y todos tenemos familiares incómodos que odiamos. Te leemos en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!